El hombre usa sus habilidades para treparse por el enrejado de las ventanas de los pisos de arriba, los pisos superiores, para rescatar a la criaturita. Esto ocurrió en la ciudad de Guaigua, provincia central de Junán. Recuerda también al hombre araña en Francia, este inmigrante ilegal malinés, que también trepó cinco pisos por los balcones con una agilidad asombrosa para rescatar también a un niño que se estaba cayendo. El premio para este inmigrante africano fue nacionalizarse francés. El mismo Emanuel Mahón, presidente francés, lo recibió en Palacio y le otorgó la nacionalidad. Ahora tenemos a este miembro del ejército chino, claro, tiene habilidades especiales, tiene preparación especial y rescata exitosamente a esta criaturita. Tenemos otro video viral.